¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenido a un nuevo episodio de Ark Vale, vamos a terminarlo de una vez por todas, ¿vale? Hay que hacer pasarse el calabozo este de agua Y luego, imagino que el castillo final, ¿no? Que estaba donde, ¿dónde era? ¿Donde el pantano o algo de esto, verdad? Que no podíamos entrar, porque creo que había que conseguir todas las rocas Así que espérate, a ver si me lo puedo terminar hoy, porque ya estoy un poquito cansado este videojuego, no te voy a engañar Se me ha hecho un poquito cuesta arriba, ¿eh? O sea, al principio me ha gustado Pero luego se me ha hecho brutalmente cuesta arriba, macho Que no es que sea problema del juego Es que no, no me, no he sido uno con este juego, ¿sabes? No ha sido para mí O ti Pero a ver, no es mal juego para nada Ni mal juego, ni aburrido, ni nada, ¿vale? Bueno, la poti, ¿para qué me la he tomado? Si puedo hacer esto perfectamente, ¿no? Espérate un momento Vale, sí Digo, para no tener que limpiar todo otra vez arriba Si me deja algún camino Ahí va Ah, que afecta a los enemigos también, la explosión esa Eso está bien Facilito Eh, algo me arrastra Hay corriente Se me fue el personaje hacia arriba Dinero Podría irme a mejorar la espada, ¿eh? En cuanto llegue al final del calabozo este Me voy a... Uh, que sí que hay corriente, sí Sí que hay corriente, sí Te arrastra, ¿eh? Y te empuja hacia... Hacia los hoyos Por favor Vale Facilito Al menos me lo paso fácil, ¿eh? Y sin mucha complicación Lo cual es maravilloso Vale Voy a ir a ver si puedo mejorar la espada, ¿vale? A tope Era aquí Lo que entiendo es por qué solo puedo utilizar el herrero en el primer pueblo ¿No debería haber un herrero en todos los pueblos? 2500 2500 para el último nivel Ah, que ataca más rápido, ¿no? Ah, vale El último nivel del arma es que ataca más rápido Está bien Cuidado en tus viajes, criatura Lo he subido solo dos niveles Tengo 1100 de oro aquí ¿Y me pide cuánto el último nivel? 2500, ¿era? O sea, necesito apenas 1400 de oro más Ah, pero eso no es nada, ¿eh? Es súper poco lo que me piden Pensé que me pedían más ¡Ey! ¡Loco! Por favor No me vayas a tirar, ¿eh? ¡Uh! A la primera No, otra más Bueno, prefiero estos puzles A los desafíos Fíjate lo que te digo ¡Coño! Vale, vale Con calma, ¿eh? Me puedo dejar llevar simplemente por la corriente, ¿eh? No hace falta yo que empuje No hace falta yo que empuje nada Vale, facilito Bueno Pero, a ver Vamos a ver Pero, chico ¡Ay, por favor! Voy a estar como Como el último episodio Que estuve media hora intentando pasarme aquello Vale, gracias Joder Vale, ¿vos final? ¿No? Lo que pega, ¿eh? Lo que pega, ¿eh? Tesoro de oro Pensé que me iba a dar daño Lo habría preferido Facilito Aguanto bastante, ¿eh? Tengo mucha defensa A ver si consigo los 1400 antes del boss O al menos antes del boss final Que no sé si el último nivel Sea también un calabozo como este O sea, simplemente el boss y ya está Que es lo más cómodo, la verdad ¿Qué tal será el boss final, tío? Tendrá fases y eso, ¿no? Supongo Me caigo ¿Ya? Más tesoros, tío ¿Para qué? Bueno, puedo venderlos realmente Y mejorarme la espada, ¿sabes? ¡Vamos! ¿Tú quién eres? Su conquista no tiene límites Debo defender este rincón del mundo El tirano debe permanecer sellado No, si al final seré yo el malo, ¿sabes? Tiene todo el... Tiene toda la pinta de que el malo soy yo Ya veréis Uy ¿Cómo esquivo eso, por dios? Eh, si la estoy matando ya, loco ¿Ya está? Maxilia Te he fallado ¿Ya está? Ahí me pica la nariz ¿Logueras bloqueada de Sanked Queen? ¡Qué fácil! Feeling healthy Me han dado dos logros Supongo que de conseguir todos los corazones Y todas las... Sí Todas las botellas y todos los corazones Pues qué fácil Pues qué fácil, la verdad Esto, ¿qué tal se ve? He bajado un poco la iluminación de los focos Porque me chocaba mucho la cara Y ahora tengo una iluminación un poquito más tenue Pero no sé si es muy oscura ¿Qué tal se ve, gente? Vale, ¿puedo ir a por el...? Sí, sí que puedo, ¿vale? Puedo ir aquí Mejorarme el arma Al último nivel Que sí Que tesoro Lo que tú quieras No creo que es bloqueado Pertenece a un museo Darle 10 tesoros Vale, pues me mejor la arma Al último nivel No puedo mejorarla más, ¿no? Ahora te acabas en temas de prisa Bla, bla, bla Eso lo dejamos ahí Y... Vamos Al templo Era aquí arriba, ¿no? Vale Las cavernas retorcidas Yo supongo que es aquí, ¿no? Sí Por favor Cámara de construcción Voz final Directamente voz final Bien, así me gusta Logra el bloqueado Architect Que supongo que es Reconstruir la puerta A Large Veil Vale Con las piedras reunidas El regreso del rey Es inminente El destino del mundo Está ahora en tus manos Criatura Ese es el malo, ¿no? Libertad El rey Bueno Coño Bueno Dame un respiro, crack Qué chulo el ataque La verdad Pero sí Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Vale, vale, vale Vale, vale He pillado un poco la dinámica Es fácil Casi le mato Casi le mato a la primera Ey, ¿tú qué haces ahí? ¿Está bugueado? ¿Ese estaba ahí antes? Joder Pero es que Te juro que lo de que no haya Frame de invulnerabilidad En este juego Es un error Yo creo Empieza a comer daño Seguido Un poco feo El asunto Pero ¿cómo cojones Esquivas tantas cosas, tío? Es que de verdad Pero este juego Es una cosa No sé cómo Su puta madre A ver Dame un respiro, ¿no? Para poder curarme Y eso Tío, pero si antes Le dejé a uno de vida ¿Qué pasa? Puto asco, coño Hay una ventana Muy corta De De regeneración De oportunidad Para curarte Quiero decir Por favor, para Para Joder Joder Es que te comes uno Empieza a comértelos todos Vamos Joder Cómo Dos Llevo, tío Vale ¿Qué tal? Me ha costado, ¿eh? Pero seguro que no es el final ¿Ves? Traición Conviértete en mi marioneta Dime que estoy curado, ¿eh? Criatura No tengas piedad ¡Tus muertos, cabrón! Pero O sea Me parece tremendamente injusto, ¿eh? Bueno No me caen potis ¿Se acabó? Miserable ignorante Este mundo será eliminado No puede ser Que ya no tengo vida Ya no me queda vida ¿Cómo cojones? Esto es insentido, tío A ver Algo defensivo, tío Una defensa de protección Por cada corazón de protección Que posea Solo tengo uno No tengo nada Que me aumente la defensa, tío Me estrella A verme esto Lo de la defensa Bueno Creo que simplemente Tengo que dodgear mejor La primera fase Es donde más Donde más vida pierdo Esta fase Joder 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 Es que, tío Es una coña, ¿eh? Este ataque es muy jodido De esquivar Este ataque es Yo creo que este boss Es mejor atacarle a distancia Porque si estás a melee Te pega más fácil todo Que me puto Revientan, ¿eh? No sé esquivar Esos rayos Sé que cuando Tira el rayo Aparece un rayo Muy pequeñito Que es como Te dice O te guía De dónde va a salir El próximo rayo Pero, joder Aún así, ¿eh? Esto voy a intentar Dodgearlo así Cuando paren Me curo, ¿eh? Vale Es imposible esquivar eso, ¿o qué? Joder Joder Por favor Que haya un frame De invulnerabilidad, bro En este juego De mierda, tío Es que no hay Frame De invulnerabilidad Se hace muy complicado La primera fase Es la peor ¿Vale? Luego ya es fácil En el combate Vale Si lo llevo bien esto Me lo marco, ¿eh? Ya me puse nervioso Para Vale Esto hay que esquivarlo bien Hijo de puta Vale Noo Vale Lo que tú quieras No tengas piedad No sé qué Tatatá Cállate Coño Joder Coño Muertos Pisaos Vale A ver No me quedan potis Pero creo que me queda vida suficiente Como para tanquearle y matarle No Ni de coña Vamos Me cago en la puta Qué asco de juego Tío Perdón Este ataque se dollea mejor delante Yo creo Y este no sé cómo dollearlo Vale He gastado muy pocas potis He gastado muy pocas potis Que sí Que te caes ya Coño Vale Mierda Mierda cabrón Vale 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 Lo que tú quieras ¡Eh! Este ataque es nuevo Joder, es que Encima es que nos quita precisamente poco, ¿sabes? ¡Por favor! ¡Ya! ¡Muérete! Logres bloqueado, The Old King Vale, vete a la mierda Criatura de Arc Bay, la has cumplido con tu deber Vale, que la puerta está abierta Puede comenzar la convergencia ¿Se le han roto la cabeza a las estatuas? ¿Para qué hemos abierto la puerta? Peregrinos, Arc Bay, espera Es que no me acuerdo del lore Como te ponían el lore después de cada voz Pasan dos capítulos de voz a voz No me acuerdo ni del lore, tío Arc Bay Un juego por Jamie Bateman James Klein Jamie Bateman no es el desarrollador de... ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Joder! Lo tenía aquí y se me ha ido Bueno, sabéis el que os digo, ¿no? Coño, que es el como... Que de crafteo, joder No lo recuerdo Bueno, a ver Cosas buenas del juego Es original El diseño pixelar está muy bien La fluidez del juego mola bastante El concepto así Zelda está muy bien Lo único que a partir de la primera zona Después de la primera zona se vuelve ultra repetitivo Es lo mismo todo el rato, ¿vale? Cada zona diferentes enemigos Pero es lo mismo, el mismo concepto Zona, limpias, siguiente zona, limpias, siguiente zona, limpias, boss Se vuelve muy repetitivo Se vuelve bastante frustrante Con el tema de los... De los putos desafíos Ultra frustrante Yo no soy una persona que disfrute de eso Y los bosses... Vale, sí Bullet hell Es que... No es que sea bullet hell Es que es bullet imposible ¿Vale? Y como es daño por un tubo No hay frame de vulnerabilidad Que creo que es algo que necesita un juego como este Y a mí particularmente me ha frustrado más que divertido Honestamente, ¿vale? Creo que es un buen juego A ver Cámara de construcción Ah, que estoy aquí otra vez A ver Ah, venga, hasta luego Creo que es un buen juego Pero se torna un poquito repetitivo No me he enterado del lore Y eso Que me ha frustrado mucho más De lo que me ha entretenido Pero bueno Nos lo hemos terminado Yo creo que es lo importante Espero que lo hayáis disfrutado Espero que os hayáis divertido Y nos vemos en la siguiente serie Y... Lo que sea Chao 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 Gracias por ver el video